Bueno muchachos, si, al fin Epic me dio el código de apoyo de un creador Así que bueno gente, todos los que me apoyan en la tienda, mándenme una foto a Instagram Yo lo voy a subir a mis historias todos los días Gracias Mati Coronel que fue el primero en comprar algo con mi código Y gracias a Mate, creo que era Mate Vargas, con una foto ahí de River Que fue el primero en poner mi código de creador que publiqué en Instagram Pero bueno, ahora el siguiente paso es intentar conseguir las partidas personalizadas Si las consigo, las hacemos en directo Si no, puede ser que hoy hagamos Screams a la noche Tanto en Youtube como Streamcraft Así que síganme también en la otra plataforma Pero bueno gente, este es mi código de creador Ponen así ¡Ay! ¿Cuántas veces jodí con el código de creador? Ahora ponen Youtube de Pipe HD Todo en mayúscula Todo en mayúscula, Youtube de Pipe HD Ponen aceptar Y ya está el código de creador Tantas veces me cargaron con el código de creador Que no lo iba a tener Que no me aparecía Y todas esas cosas Acá está el código de creador Y bueno gente, el que pone el código de creador y compra algo Me manda fotito Ya saben, a mi Instagram TomyDominguez10 abajo Muchas gracias a todos gente Y bueno, espero que usen mi código Acuérdense que tienen regalos si usan el código mañana Acuérdense de eso Y bueno gente, lo dejo con este video Nos vemos a la noche en el directazo Que vamos a empezar en Youtube Así que muy atentos que Youtube nos notifica Nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias!